Realmente si hace un día como hoy, yo creo que la concurrencia va a ser masiva, puede ser un muy lindo espectáculo, porque tanto cuarta como primera en él han brindado buenos espectáculos, son equipos que juegan, dejan jugar y bueno, yo creo que hoy por hoy se puede hacer un atractivo muy importante y podemos tratar de ver de qué forma se llega el domingo, ¿no? Y un taller es que ha renovado sus esperanzas, en cuarta y en primera división, con algunos refuerzos, con un nuevo técnico, es decir, la gente está bastante entusiasmada. Sí, mira, la llegada del Poli no ha sido muy buena, porque en cierta forma es una persona de empuje, una persona ganadora, y bueno, nos lleva a la rastra de todos, sinceramente es así, ¿viste? Así que vamos tratándolo a acompañar de la mejor manera posible, el Vasco es una persona muy trabajadora, que realmente está haciendo un trabajo excelente, él con Ezequiel, el Ari, este chico Bruno Urquiza, que se ha incorporado muy bien con divisiones inferiores también, así que hemos armado un lindo, también no me quiero olvidar del País Alvarado y del Profe Moreno, que siempre están colaborando en la parte física, y creo que estamos haciendo un trabajo bien ordenadito desde divisiones inferiores, desde los más chiquitos a los más grandes, porque yo creo que es la única forma de llegar a buen puerto con este querido club, ¿no? Están haciendo algunos arreglos, va a haber algunos cambios en la estructura para el día domingo, tengo entendido que van a cerrar el portón de entrada y el ingreso va a ser por otro lado. Sí, mira, lo que estamos haciendo, copiando lo que nuestros dirigentes antiguos y trabajadores y buena gente, digamos, proyectó. Lo único que estamos haciendo, tratándonos, va a faltar el óvalo, pero estamos trabajando con el antiguo plano que en su momento son los Solar y los Aldonza, en fin, todos los demás que tuvieron su proyecto en mente y lo estamos tratando de concretar. La entrada se va a hacer sobre la calle Tierra, no sé realmente la calle que está enfrente del Polola, y realmente nos va a beneficiar en dos aspectos, una para el tema del ingreso que va a ser más directo, y por otro lado, por el tema de los chicos, que salían en la salida, estaba directamente a la ruta. Y entonces, bueno, ahora con el retén ya se ha parado un poco la cuestión, pero antes era un peligro que el día, pues ya habían agarrado un perro, creo que en ese momento por ahí, y bueno, estábamos cortando clavos realmente porque se podían llevar por delante un chico y bueno, no íbamos a lamentar. Entonces, gracias a la municipalidad, que quiero agradecerle enormemente a Janina, a Oscar, sobre todas las cosas, y el Pelusa, no voy a hablar del Pelusa Antica, que fue el colaborador y el hacedor, digamos, el portón, lo pudimos concretarlo. Así que la idea, yo calculo que si mañana se puede abrir, porque está murado, los chicos de la División Inferior de Nelson deberán inaugurar porque nos han pedido el predio, por cuanto ellos están con el tema de la cancha cuidándola y bueno, lo están haciendo a rajatabla. Nosotros el primer año y no tampoco le estamos dando la importancia del caso, pero no a full. Yo creo que el año que viene ya vamos a hacer otro tipo de tratamiento, la cancha principal, que de hecho está en buena forma. Así que, bueno, eso más o menos, y tratando de lograr llegar, terminando todo con el tema vestuario, las pinturas y todo lo demás, que siempre, como todo pasa siempre en todas las cosas, llegamos al último día y estamos apurados tratando de terminarlo, para que, en fin, que quede el campo de juego bien prolígito. Y aprovechamos para anunciar la apoyada del día domingo. Así es fundamental, sí, sí, no, 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 apoyada, empanada, vamos a hacer de todo porque acá es una apuesta fuerte que hemos hecho, yo por eso también aprovecho tu disposición para el reportaje, para que todos los chicos, la gente de Talleres se acerque, que nos den una mano en este emprendimiento para tratar de lograr que el equipo y sobre todo Talleres pase a ser la institución que siempre fue y que esté en orden de prioridad, digamos, el día de mañana para acá en el departamento y le hagamos una institución fuerte, pero para eso necesitamos de todos los tallarines que se acerque de una u otra forma, comprándonos un bono, haciéndose el socio o que nos vengan a dar una mano con un rastrillo, en fin, me entendés de toda la forma que se acerque toda la familia, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para lograr que la institución por lo menos crezca y se encuentre en orden de importancia que supo tener en su momento. ¡Gracias!